Miren, allí se encuentra Yarima, una persona muy especial que llevó Jardín hace 7 años y que hoy queremos presentarles. Les presentamos a Yarima, chef y propietaria de Trigo y Centeno, un restaurante ubicado en la calle que va del parque hacia el Teatro Municipal de Jardín. Yari, cuéntanos de ti y de tu vida. Queridos amigos, buenas tardes. Cuento que mi llegada a Jardín fue toda una aventura maravillosa. Yo no conocía Jardín y decidí un día venir a ver qué tal era este pueblo, cómo eran sus habitantes, qué esperanzas podía darme para mi propuesta de trabajo. Y resulta que llegué y fue amor a primera vista. Me quedé el mismo día que llegué. Ese mismo día decidí que de aquí no me iría más. Tres semanas después estaba ya la cripería abierta al público. Y desde entonces la aventura ha sido maravillosa. No ha habido un solo día en que yo me diga, esto no era. Ese es un proyecto que se cocinó largo tiempo y el hecho de poderlo realizar es para mí una gran satisfacción. Y de dónde surge la idea de poner unos crepes en jardín, una crepería. Bueno, la idea de la crepería nació en el 2008, acto seguido a una experiencia laboral que tuve en París. El haber llegado a este lugar me dio a mí la idea de que eso sería lo que yo querría hacer para el resto de mi vida el día que yo me hiciera independiente. Entonces tener esta crepería es para mí la posibilidad de tener un rincón francés en jardín en este pueblo tan agradable, tan lindo, tan hospitalario, tan lleno de cualidades, de belleza, de humanidad. Creo que es el mejor lugar donde hubiera podido instalar esa crepería. Yari, ¿y qué producto se puede conseguir en tu restaurante? Mi restaurante, como ya lo hemos dicho, es una especialidad de la cocina francesa. Las crepes siempre son una amplia posibilidad de mezclas de productos. Tenemos desde las más sencillas hasta las más elaboradas. Los precios varían de acuerdo al relleno elegido. Se pueden adicionar o restar ingredientes. Siempre trabajamos con ingredientes frescos de la mejor calidad y las crepes se preparan en el momento del pedido. Lo cual garantiza su frescura, su calidad y pues el buen sabor que los caracteriza. Los crepes de Yari son deliciosos. Los invitamos a conocerlos y son una alternativa muy rica, por ejemplo, por la tardecita noche, para una cena liviana. Y también, recientemente, Yari abre su restaurante los domingos y los festivos de Puente para desayunos. Sí, para los desayunos tenemos también la propuesta de omelette, que son tortillas de huevo simplemente, pero el relleno es lo que hace la diferencia entre una tortilla simple y natural. Es un desayuno muy rico, muy equilibrado. Viene servido con yogur griego y fruta en almíbar, pan integral tostado y café con leche o té. Muy rico. Muchas gracias, Yari, por todo. Te deseamos muchos éxitos y que sigas cultivando tus crepes en Jardín Antioquia. Ojalá, ese es el pensado. La creperie y yo nos quedaremos en Jardín hasta el final.